Mario Ramírez, conocido como el X-20 o el Pelón, fue uno de los hombres que luchó por el poder del golfo luego de la captura de Costilla Sánchez y de la familia Cárdenas Guillén. En este video te cuento las luchas que libró en contra de otros miembros de su propia organización y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones que lo llevas. Mario Armando Ramírez Treviño nació el 5 de marzo de 1962. Nuestro protagonista durante muchos años trabajó bajo el radar mientras ascendía en el cártel del golfo. A inicio de la década de los 2000, trabajó para Jaime González alias El Homer, uno de los líderes de los Zetas, hasta que este último fue arrestado en noviembre del 2008. Dos años después, en el 2010, los Zetas finalmente se separaron del golfo formando su organización delictiva independiente, entrando en guerra con sus antiguos jefes. Cuando esta separación se dio, Mario se mantuvo leal al cartel del golfo y se convirtió en el segundo al mando de Samuel Flores Borrego, alias El Metro 3, en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, no hubo mucho tiempo trabajando para este personaje, ya que en septiembre del 2011, las autoridades descubrieron el cadáver del Metro 3 en la parte trasera de una camioneta, presuntamente asesinado por miembros de su propio cártel que lo veían como un estorbo para crecer en la organización. Así que ante este vacío de poder a pocas horas de su muerte, Ramírez Treviño, quien era el jefe regional de Ciudad Victoria, lo sucedió como capo en Reynosa. Los altos mandos del golfo leyeron órdenes de que el mercado narcotraficante tenía que volver a ser rentable. Ramírez coordinó cargamentos de cocaína y marihuana con destino a los Estados Unidos, además que se involucró en el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo, de la venta de drogas que regresaba de México desde los Estados Unidos a través del corredor de Reynosa. Sumado a esto, fue el líder de los metros, un subgrupo del cártel del golfo. Por esto, llamando la atención de las autoridades, los Estados Unidos ofrecieron 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto, pero por otro lado, el gobierno mexicano no lo tenía en su lista de los más buscados y no ofrecía ninguna recompensa por él. El perfil criminal de Treviño, a quien le decían el pelón o el X-20, lo describe como un tipo violento de sangre fría e inteligente. Asesinos que trabajaron para él comentaron que al narco le gustaba pasar tiempo solo, jugar y beber. También dicen que era introvertido y se frustraba con gran facilidad. Además que para infundir miedo entre sus enemigos y respeto entre sus hombres, el X-20 torturaba a sus víctimas de manera casi tan violenta como lo hacía Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40. En marzo del 2010, en medio de las disensiones de facciones rivales dentro del mismo cártel del golfo, se generó un enfrentamiento entre Ramírez y Miguel Villarreal, alias el gringo, un arco de alto nivel en el golfo. Sicarios de estos dos personajes se enfrentaron durante más de tres horas en Reynosa, paralizando las avenidas y las calles de la ciudad, en donde esto terminó con un saldo de 40 pistolas muertos, aunque es posible que el número fuera mayor. El X-20 y el gringo competían por el control de las operaciones de tráfico en Reynosa, pero Mario ya había tomado más poder en el mando del golfo, y se había comprometido a matar a cualquiera que considerara su enemigo, incluyendo al gringo. Así que para liquearlo, el pelón ordenó a sus hombres borrar todo y asesinar a todos los que tuvieran vínculos con el gringo. Para lograr esto, se cree que Ramírez tuvo cierta alianza con el cártel de Sinaloa, para dar de baja al gringo aludiendo que este no mantenía un bajo perfil y porque era un líder sediento de sangre. Además, que Villarreal tenía vínculos con otro rival del X-20, Juan Mejía, alias el R-1. Datos sobre ese conflicto añaden que el gringo traiciona al cárter del golfo presuntamente para liarse a trabajar con Heriberto Lascano, el Z3. Finalmente, después de varias batallas prolongadas por el control en Reynosa, el X-20 se levantó como uno de los hombres más poderosos en el cárter del golfo en el año 2013, una posición que se había estado disputando desde que Costilla Sánchez y Cárdenas Guillén fueron arrestados a finales del 2012. Esto se dio luego de que el gringo y sus principales asociados fueran eliminados a inicios del 2013. Ese mismo año, Miguel Ángel Treviño, el Z40, fue arrestado en julio, así que las autoridades especularon que Mario planeaba llevar al cártel del golfo a nuevos territorios retomando los territorios que eran controlados por los Zetas en el noreste de México. Y para esto, creó un nuevo escuadrón armado conocido como Los Delta, una versión paralela de lo que eran los Zetas para el cártel del golfo. Con Los Deltas, el Pelón planeaba luchar contra los Zetas en una zona fronteriza conocida como Frontera Chica, que abarca Miguel Alemán, Camargo y Ciudad Mier. En esto, especialistas en delitos comentaron que Ramir Estreviño tenía posibilidades de reunificar al cártel del golfo y a los Zetas como estaban a inicios del 2010, pero no lo logró. Mario finalmente sería detenido durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Armada en Reynosa, Tamaulipas, el 17 de agosto del 2013. De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, la detención se efectuó en el municipio de Río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, donde el narco era requerido. Desde la madrugada de ese día, se desplegaron por tierra contingentes de convoyes del Ejército y se sitiaron zonas conflictivas de Reynosa y Río Bravo, apoyados por sobrevuelos de los helicópteros artillados. Para este operativo, se usaron dos aviones Hércules, ocho helicópteros, entre cuatro artillados y dos aeronaves inteligentes, equipados con un sofisticado equipo de comunicación. Dos de estos helicópteros, alrededor de las 10 y media de la mañana, se reportó que bloquearon las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Reynosa y se cerró el tráfico aéreo. En dicho operativo, los agentes federales confiscaron tres rifles de asalto y varios equipos de comunicación. El narco fue detenido junto a dos de sus guardaespaldas que ante tal equipo de captura no pusieron resistencia. El gobierno mexicano confirmó la captura del capo a través de Twitter y luego emitió una breve declaración del operativo, pero no ofreció mayores detalles hasta el día siguiente durante una conferencia de prensa formal. Ese mismo día, le trasladaron en avión a la Ciudad de México bajo estrictas medidas de seguridad y lo mantuvieron en las instalaciones del Aceito. Ya para el 21 de agosto, le llevaron a la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Cuatro años después de ser capturado, el 19 de diciembre del 2017, el X-20 fue extraditado a los Estados Unidos junto a Víctor Manuel Félix, consuegro del Chapo Guzmán, para enfrentar cargos de conspiración por narcotráfico. Allá en dicho país, le acusaron de conspirar para fabricar y distribuir cocaína para importar a los Estados Unidos. El pelón fue presentado ante un juez del Distrito de Colombia, permaneciendo en prisión a la espera de su juicio, y luego compareció en una audiencia que duró apenas unos pocos minutos, ya que la defensa y la acusación coincidieron de que tenían ante ellos un caso complejo, al decir que existía una cantidad de pruebas significativas que debían de ser evaluadas antes de fijar una fecha para el juicio. Así que, como es común en estos casos, aún hoy en día se espera la sentencia final que le dictaminarán al escapo, para pagar sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Creoleas.